Mami, ¿cuánto queda? Ya está, ya hemos llegado, aquí es. ¿Me va a cambiar esa cara? ¡Mami, me encanta! ¡Mía, cierra la ventana! ¿Entonces qué, me va a cambiar la cara o no? ¡Oh, qué guay! ¡Mami, me gusta mucho! ¡Ay, te lo metes! ¡Y Parú! Venga, nos vamos. ¡Oh, qué guay! ¡Ay, Parú! ¡Te gusta tener una casa! ¡Oh, qué guay! Venga, pasa, anda. ¡Qué guay! ¿En serio, mamá, has cambiado nuestra terraza por esto? A ver, cariño, que esto se va a arreglar, se va a poner lo mismo que había en la otra casa. ¡Tati, mami! ¿Y tú por dónde has entrado? ¡Por una puerta que hay allá atrás que está abierta! O sea, que ya te conoces la casa entera. ¡No, aún me quedo mucho por ver! ¡Voy a seguir viendo la casa! ¡Mía, deja la puerta abierta! ¡Ahí! Cariño, ¿tú no quieres ver la casa? ¡Venga, ven que te la enseñe! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Mira, esto es un baño! En serio, mamá, no me digas que es un baño. ¿Esto es la cocina? Mira, mamá, déjalo, ya la voy a mirar yo. Venga, vale, y así aprovecho yo, voy a comprar unas cositas que faltan aquí en casa, ¿vale? Vale. Ten cuidado con tu hermana, si alguien toca la puerta, no vais a abrir la puerta. ¡Que sí! Venga, cambia misa cara, estoy segura que cuando veas tu habitación se te va a quitar todo el mal que tiene. Vale, adiós. Venga, adelante. ¿Estás en tu casa? No, pues eso estaría en la casa del vecino, ¿no crees? Ay, Dios mío, ¿cómo me dijiste que con ella? Cuando yo era pequeña me pasé lo mismo. No entiendo perfectamente. Mamá, ¿y eso para qué? ¿Es que te piensas que somos niñas chicas ahora? No, eso para que no puedan subir los perros. Ah, pues yo también, así no entro la habitación. ¡Tati, mi habitación está súper chuli! ¡Tati! Nena, esta no es tu habitación, esta es mi habitación. No, esta es mi habitación porque está en el armario de mi ropa. Pero porque tiene una cama de matrimonio y tus juguetes. Ah, porque no te lo he contado. ¿Por qué? Mi mamá me dijo que me ponía en la cama de matrimonio si yo le regalaba todo mi juguete a los niños, pobre. Por eso no tengo apenas juguetes, solamente estos peluches. Bueno, voy a ver la mía. ¿Será esta? Ay, no. Pues es un baño. Pues tu habitación tiene que ser esa. ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Nena, mira! ¡Mira qué chula mi habitación! A ver... ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué chuli! Sí, nena, que está muy guay. ¡Tati! Pero tú no tienes armario. Es verdad, no tengo armario. A ver, vamos a seguir viendo la casa. Venga, a ver tú, que ahora voy yo. ¡Wow! ¡Tati! ¡Mira, ven, corre! ¡Nina! ¡Pero no piste la sombra con los tenis! ¡Uy! ¡Aj, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Tati, que estás muy chulo! ¡Nena, pero igualmente! Yo no me quería ir de allí Tati, yo sé lo que te pasa a ti A ver, ¿qué me pasa? Que te has dejado allí a tu cruz, ¿verdad? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo soy una observadora Yo sé cómo lo miras ¿Pero quieres que te diga una cosa? Y es que la abuelita Se queda allí a vivir en nuestra casa O sea que cada vez que quiera Te puedes ir allí a dormir Y así puedes ver a tu cruz Ya, pero no es lo mismo Venga, anda, vamos a salirnos de aquí A ver si mamá nos va a regañar No, nena, pero Ortenia y no Que está la sombra Venga, nena, cierra la puerta Y vete a tu habitación Tati, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo me voy a meter a mi habitación ¿No quieres seguir viendo la casa? No, ya tendré tiempo de verla Es que estoy muy cansada Voy a descansar un rato Vale Venga, métete tu habitación Y pórtate bien Vale Yo también te espero mucho ¿Qué quieres? Tati, ¿me dejas que me quede contigo en tu habitación? No, vete a la tuya Es que me da miedo estar aquí sola Ah, ese no es mi problema Tú eres la que tenía muchas ganas de cambiarte de casa Pues ahora te vas a tu habitación Es que no me quieres Pues no, no te quiero Tati, porfi, déjame que entre contigo Que no, venga, vete en tu habitación Pues como no me quieres, me voy a ir Vale, sí, vete Y no vuelvas más Vete para siempre Así me quedo yo sola y todo para mí ¡Venga, voy! Sí, ahora te mando una foto Espera un segundo ¡Nina! ¡Oh, my God! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía, espera! ¡Mía, espera! ¿Pero dónde vas? Me voy, si no me quieres Que sí te quiero Que solo irá para molestarte ¿De verdad me quieres, Tati? Claro que te quiero Más que a mi vida Si eres mi hermana pequeña Venga, anda Vamos para adentro Venga, anda, vamos Venga, vamos ¡Oh, nina! ¡La puerta está cerrada! ¿Cómo? ¡Oh, ahora sí que la hemos liado! Pero bien liada Y encima mi móvil está arriba Límpiate esas lágrimas ¡Anda! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos, Tati? Pues no sé, nina Mamá está a punto de venir Ya, ya sé que mamá está a punto de venir ¡Oh, madre mía! Vaya mudanza más entretenida Pero bien entretenida Nina, tenemos que buscar algún plan Tati, ¿y si saltamos por el muro? ¿Qué dices, nina? A mí me da miedo Pues salto yo A mí no me da miedo ¿Estás segura? ¡Segurísima! Venga, vale Allá, verás Yo voy a saltar Nina, pero ten cuidado Por lo menos cuidado, nina A ver si te va a caer Vete así Si no, si no pierdas Estás bien Sí, estoy perfecta Abre, corre Voy, voy a abrirte Menos mal, nina A partir de ahora te voy a llamar Mi hermanita mono ¿Hermanita mono? Venga, anda Vamos para adentro Nina Esto que ha pasado hoy No se puede enterar mamá, ¿vale? Tati, será nuestro primer secreto En esta casa Esto va a ser el secreto De entre hermana humana Y hermana mono Venga, pues ya se me ha quitado el cansancio Vamos a terminar de ver la casa Sí, Tati Venga, vamos a terminar de ver la casa Espero que os haya gustado Una ambulanza Muy entretenida Adiós Venga, vale, cariño Si aprovecho yo Voy a comer las cositas Que van a En casa Te cuido Te cuido con tu hermana Si alguien toca Venga, vale Si voy a aprovechar Vale Yes Aprovecho yo Voy a ir a Venga, vale Si aprovecho yo Voy a ir Aprovecho yo Voy a ir A comprar Venga, vale Si aprovecho yo Voy a ir Vale Venga, vale Si aprovecho yo Voy a comprar Una cosita No Y ¿Com Chega No Voy a entrar La Voy a intentar ¡Gracias! ¿Me entras? Mira como está arriba de abajo No voy a hacer ningún tipo ¿Ya? ¿Listo? No, esta vez se lo he comentado ¡Eso tiene cánico! ¡Eso tiene cánico! ¡Ay! ¡Dadio! Bueno, hora de ir a buscar a mía que se ha ido ¿Dónde se ha ido esta niña? ¡Mía! ¡Me saca de quicio! ¡Que si te quiero! ¡Que solamente esta! ¿Te cortó? ¡Un poco! ¡Que si te quiero! ¡Que solo iré a esperar! ¡Claro que te quiero! ¿Sí eres mi hermano? ¡Claro que te quiero! ¿Sí eres? ¿Cómo era? ¡Claro que! ¡Esperen! ¡Que viene un coche! ¡Esperen! ¡Se me queda mirando! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Claro que! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ha gustado una ambulancia muy entretenida. ¡Adiós!